Desnudarme poco a poco Nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo, no La humedad en tu mirada, tiernamente derramada, sí Tu lamento y mi lamento, vuelan juntos en el mismo momento Porque es lo que quiero, ahora, es tu cuerpo, ahora Ser su dueño, ahora, ser su esclavo, ahora Y atarlo, ahora, y adorarlo, ahora, para el tiempo, ahora, y acariciarlo, ahora Outer Outer Desnudar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento, sí Como inunda el mar la roca, ven y lame la miel de mi boca Porque yo te quiero, ahora, con la boca, ahora, con la mano, ahora, con la carne, ahora Es urgente, ahora, embriagarme, ahora, perder el punto, ahora, y derramarme, ahora Tal yterriya timetako raro, ahora, ya 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 Y la gente está realizado por añadir mi agua Y la gente está realizada por ahí, ya 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 ya. Así, suave, David Freire, ahora